¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Negola, subfuente confiable con Mobile para mancos y pobres y en esta ocasión estamos de vuelta con una nueva configuración para un subfusil Pues vamos a comenzar con esta clase para la Fennec que después de su bufeo que le metieron a la mitad de esta temporada o al comienzo de esta temporada, pues es de las armas más vistas nuevamente dentro de las partidas igualadas así que aquí les dejo una clase que les va a funcionar muy bien y vamos a comenzar con nuestro primer accesorio que va a ser el silenciador monolítico para aumentar el alcance de esta arma que es muy 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 bajo y pues también nos va a ayudar a que estén los disparos silenciados en el minimapa tenemos también el cañón ligero y extendido de MIP para aumentar aún más el alcance y así tener 52 en el alcance y también tener una mayor precisión al momento de disparar las balas con la mira después nuestro tercer accesorio el láser táctico OWC para apuntar más rápido no perder la velocidad que tiene esta arma y también la precisión tenemos un cargador ampliado A que nos da 10 balas más que ese fue uno de los bufeos que le dieron a esta Fennec le aumentaron el cargador así que con este ya tenemos 40 balas ya aguanta un poquito más al momento de disparar y por último la empuñadura de adhesivo granulado en la cual nos va a aumentar muchísimo más la dispersión de las balas al apuntar con la mira y esto nos hará que esta Fennec tenga una precisión muy buena a cortas, medianas y un poquito largas distancias así que amigos aquí les dejo la clase completa y vámonos a probarla en una partidita igualada listo amigos vámonos y una vez con todo nos vamos a echar una partidita de punto caliente nos tocó en este mapa en Crash y vamos a ver hijo de su madre que tal nos va amigos obviamente pues el arma se intenta utilizar un poquito a medianas distancias aunque lo recomendable es que la ocupemos la ocupemos para cortas distancias entonces en mapas más o menos grandes como este si la podemos utilizar pero va a estar un poquito más difícil que la podamos controlar muy bien al momento de los chingazos a la madre no, está aquí atrás no llevo nada, no he matado ni uno vamos, vamos, vamos si está ahí, si está ahí muérete chancludo este también yo soy buenísimo tirando termitas amigos no se sorprendan vámonos vámonos por acá atrás aquí viene, míralo muerto muerto y lo bueno amigos es que no te mames aparte de que le aumentaron el cargador a esta madre también le le controlaron creo la uff que precisión amigos le controlaron la velocidad de recarga porque no siento que esté recargando muy lento la siento muy bien tranquilita me da de lejos claro que sí por aquí ahí estamos no otra vez el de la esta madre de la asfalt mi venganza spanky eso uff 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 me salvó mi compa vámonos 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 aquí vamos a esperar el que está aquí dentro ya no lo mataron lo mataron lo mataron vámonos uuuta vamos a ver si podemos cubrir a nuestros compis y aguantarlos aquí aquí va a venir gente sí o sí por atrás también aquí estás muerto uy al frente muerto te vamos a ver el perrito uff venga 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 buena perrito por atrás viene uno aquí estamos uff otro por atrás buena perrito ahí viene ahí viene uno ahí viene uno ahí viene uno no se me acabó el cargador tiramos esto y ay cabrón ay cabrón ay cabrón ay cabrón vamos a agarrar el gol ya tantillo ahí está mira vámonos uuuh no mames que me lo chingan no me lo chingaron bien rápido vale 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 no pasa nada vámonos uy madres eh muerto ahí lo veía uy ahí lo veía no ¿dónde estás? hasta arriba en el segundo piso ayudo me voy 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 el que sigue uff ¿está arriba o está adentro? hasta aquí muerto uff aquí otro uff venga 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 oh la madre no venga 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 la aguantamos le estoy dando le estoy dando no no le di ya ya amigos la ganamos esta re contra fácil vámonos ponemos esto para que nos avise si viene alguien hijo de tu madre como crees no hombre mis compras también te digo que no 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 ganamos y pues nada amigos nos llevamos la victoria una partida muy rápida como ya lo vieron amigos tenemos esta nueva Fenex que está de vuelta igual tenemos una clase para las duales que igual fueron bufeadas en esta pequeña actualización que hubo hace algunos días y pues se las dejo aquí arriba para que la puedan probar también entonces díganme también aquí abajo en los comentarios si ustedes están utilizando la Fenex o no les gusta utilizarla y por ahora ya cabronable bien y por ahora eso sería todo no olvides escuchar el botoncito de like y suscribirte yo soy Negolas y nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias!